Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Banda, si no les interesa ganarse una laptop gamer y unos micrófonos para grabar, te invito a que adelantes este video Bueno, vamos a rifar una laptop gamer y unos micrófonos de grabación musical Para participar por la laptop gaming, debes de estar suscrito al canal de Nando Brooklyn Y para participar por los micrófonos, debes de estar suscrito al canal de Catherine En la descripción estarán todos los links y pasos al pie de la letra para los que gustan participar Y el premio anterior ya fue entregado al ganador, acá les dejo las pruebas, así que ahora sí, sin más, comenzamos ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y nuevamente los editores de la TV Nacional haciendo el ridículo y también dejando en ridículo a Darius ¿Qué pasó? Bueno, les cuento Pues dieron una noticia donde hablan del cómico fragmento del video de Darius Donde dice que no es borracho, que nada más se toma unas 12 diarias, casi nada, como 3 cucharadillas nada más Bueno, pues al dar la noticia pusieron de fondo, no una, sino 3 fotos de Babo del Cártel de Santa O sea, qué pedo, güey, qué tiene que ver Babo del Cártel de Santa con la noticia de Darius El güey que pone las fotos en la pantalla, yo creo no sabe ni quién es Darius Pues por eso puso a Babo como referencia del tema Pero bueno, sin más, veamos Pero nada más que no lo haga en una calle empedrado porque va a quedar igual que Carmen Campuzano Exacto Ahora vamos con los espectáculos con Sofía Rivera Torre Oigan, la noticia de la 4T está impactando también al mundo de la farándula Y si no me creen, chequen a Darius de Cártel de Santa que asegura que no es borracho Aunque su hígado tenga otros datos La motita es lo que sí no puedo dejar O sea, el alcohol, no soy tan borracho, sí me tomo unas 10 diarias, unas 12 diarias ¿Qué? ¿Qué? Pero pues diarias, ¿verdad? ¿Tomas 10 cervezas diarias, güey? Mínimo, sí No mami Sí, pues sí Sí, pues yo ya Pues normal, ¿no? Y eso no es todo lo que se mete, ¿eh? Miren ¿Qué te crees? Te has metido, Dios, me imagino que sí, pero te has metido Te has metido todo menos verga Bueno, a ver, a ver Una cosa ¿Cómo ven, banda? ¿Ustedes qué opinan respecto al tema? Creo que sí se pasaron de lanza en TV Nacional con esto que le hicieron a Darius Pero ¿ustedes qué opinan? Retomando la noticia del video anterior Donde Ozuna no menciona a Alemán Pues resulta que en Jengo Flow tampoco lo hizo Y eso que es uno de los que participa en el tema Pues posteo lo siguiente Ya estamos en el mundo, las leyendas nunca mueren Arrobando a Obvio Oficial y a Mike Towers Y ¿Dónde quedó Alemán? Pues tampoco lo mencionó Quizás es esto a Alemán no le interese Pero sin duda los fans están en desacuerdo De que no le estén dando la misma importancia Que al resto de los que participaron en esa canción Y en mi punto de vista También estoy de acuerdo con la opinión de los suscriptores Y como muchos comentaron también en el video anterior Que no mencionan Alemán No quiere decir que no seguirá subiendo Como lo he estado haciendo Y nuevamente tienen razón Que no le den la misma importancia O así pues no le quita el mérito Alemán de nada Por otro lado MC Davo nos habla de su colaboración con Lefty y Tosser One Quiero darle el crédito al canal de Todo Aquí Rap Noticias Y el video completo está en la descripción También por si quieren ir a verlo Así que sin más veamos En esta rola está Tosser y Lefty cabrón Que incluso peligro Y me han dicho últimamente Eh puta que anda con esa rola A ver que Tenemos la receta En el Dragon Ball Z Con todo el Una chévena y una de whisky pa' la seca Será bien, será bien esa mierda Salud a estar güeyes Salud a estar güeyes Salud a los dos perros No, si tenés lo que yo les digo Digo ellos, o sea Yo confío en que ellos van a Van a ser Van a pegar machín Y con madre Porque está el Está el El feed con ellos En un momento en el que Ok, tal vez todavía no son las Lo más Pero van pa' allá Van pa' allá Mucho respeto a esos cabrones Serán bien cabrón Pero es que Está súper crudo, güey Ustedes lo van a escuchar Y van a decir Suena bien feo Porque está crudísimo O sea, está crudo No, suena feo Sin mezcla, va Feliz Se está escuchando Lo estoy cagando En la Willy Esta cerro la va a estar buena Esta cerro la va a estar buena Ah Uuuu Uuuu Ah Siempre bajo a tomar agua Sin snorkel Yo la meto Y no estoy hablando de soccer Fumándome una flor imperial Que no es la del poker Se las dan de Goku Pero no llegan y agoten Fueron vencidos otra vez Como el equipo rocket Uuuu Traigo pa' la gordita Y pa' la morra del gym Traigo pa' la gordita Y pa' la morra del gym Yo quiero esa dona Y no hablo de la Krispy Kreme Tengo la mente en los billetes Como Carlos Slim Y la vestimenta Siempre es David Y algo supreme Cabrón aquí se cobra Hasta cuando hago un stream Uuuu 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 Edén Muñoz me mandó Me escribió Que le gustaría hacer algo Y le dije A huevo compadre Pa' mi Un honor Y yo solito le dije Tendrás algo y agua Así como que me imagino O sea Hasta yo mismo Como que le pregunté Saben wey Fíjense esta Cuando uno te habla por acá Que hay que hacer un feed Nunca se manda nada Primero se habla Ah que onda carnal Que onda Pam Y luego O sea Si el vato no te pidió el correo En ese momento Es de que Pues estamos primero Cuatorreando Entonces en ese momento Que cuatorreo con él Le digo Y tendrás algo Creo que Creo que él solo me dijo Wey Tengo una rola Que creo que tú Le puedes dar un toque Ya salió Y yo en ese momento Como que dije Como que no suena mal O sea Como que yo siempre soy De ok Creemos la nueva Creemos la desde cero Pero él me lo dijo Y ese wey No es cualquier wey Ese wey O sea Los que no sepan De Edel Muñoz Digo Dato que yo tampoco sabía Que hace en la semana De diciembre En el top de billboard Latino 12 canciones Del top 20 Eran De la autoría de él O sea A mi me encanta Un pedo Un verbo Ese pedo De componer O sea Digo yo En mis rolas Y que le digo Ah bueno Y tendrás las rolas Y tendrás lo que me estás hablando Y en ese momento Si pásame un correo Ay wey Andaba listo el vato Entonces Me envió Que envió Una sesión Una sesión De una rola De él Yo para empezar Esa sesión No la pude abrir Así la sesión Pero me dijo El nombre De la rola La busqué Y en cuanto la estoy Escuchando Yo dije A huevo Aquí vamos a meter rap Porque a la rola Le falta rap Después me entero Que el vato Compuso su rola Arriba de una pista De rap Ya todo terminó De amarrar Imagínense Él compuso Su rola Sobre una pista De rap El vato Se avienta Un rapsito Que se comió A varios raperos Rappió mejor Que varios No voy a decir Ram Ram Con pura guitarrita Pam Pero él lo escribió Sobre un beat De rap Sobre eso Cabrón Pues yo le dije Cabrón Pues hace cuenta Que hiciste un rap Pero no le metiste rap No tranquilo Que ahora ya Cuando Cuando viene lo mío Había que Meterle rap A terminar De amarrar El pinche beat Bien sabroso Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema de mi compa Doble N Titulado Desde los barrios Si el tema les gusta Por favor Pásenles con él Y suscríbanse Sin más niñadir Saludos Banda Y ahora me viene A criticar Maniga What up Yo aquí tranquilo En mi sofá Tranquilando que hablar Su respeto Me da igual Fuck No restanidad Yo conecto calidad En cantidad De rap La cima se aproxima Ahora voy pa' arriba Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Así también Amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food Más de un millón